¡Adiós! ¡Adiós! A priori, como estáis observando, pues está básicamente siendo un esqueleto, ¿vale? Con una capucha y todo lo que viene siendo el outfit de la parca como tal, ¿vale? Como siempre os digo, podéis colocarle cualquier tipo de cosas y esta vez más o menos sí que funcionan bien lo que vienen siendo las caracterizaciones de las skins. Fijaos por aquí que se ven las patas esqueléticas y los brazos esqueléticos. Así que bueno, si queréis cambiar lo que es la parte de la barriga, no va a quedar mal, aunque no lo recomiendo. Al salir por el mundo vamos a tener 225 de hambre, 120 de cordura y 115 de vida, ¿vale? La vida y la cordura van a ser un gran problema, sobre todo la vida porque la tenemos bastante baja y la mayoría de jefes nos van a one-shotear. Sin embargo, el hambre de 225 nos recuerda un poquitito al personaje de Warly, que ya sabéis que mola mucho a la hora de administrar su barriga. Por lo tanto, bastante bien ese atributo de hambre. La primera de las desventajas de la muerte es que durante el día le va a bajar la cordura como los demás personajes por la tarde y por la noche. Por lo tanto, vamos a tener un gran problema de cordura, sobre todo en otoño y verano, cuando el contador del día es muy largo. Por cierto, hablando de verano, la parca también se va a morir de calor de manera mucho más rápida en verano, así que mucho cuidado con el sobrecalentamiento de este personaje, ya que al no tener piel, pues le va a dar más más lo que viene siendo el calor. Por cierto, el daño de fuego son 5 puntos de vida por hit, por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Pierde la salud casi igual de rápido que Warwood, si no me equivoco, y hay que tener mucho cuidado con la parca. Por cierto, tampoco podemos dormir en las tiendas de campaña. Realmente no sé por qué, pero no podemos dormir, así que no nos vamos a poder aprovechar de esa subida de cordura y de vida pasiva a la hora de utilizar esta estructura. Mucho cuidado. La primera de sus ventajas, quizás ya os habéis dado cuenta, pero es la velocidad de movimiento. La muerte se mueve más rápido que otros personajes que tenemos en Don't Start Together. Por lo tanto, es muy interesante este personaje a la hora de explorar en los primeros días o hacer cualquier tipo de cosa básica, ya que nos vamos a mover mucho más rápido. Por cierto, a la hora de golpear con la muerte utilizando la mano, vamos a quitar 44,8 de vida, que es algo bastante bárbaro. Además, vamos a chuparle la cordura y la vida a los enemigos, de tal manera que vamos a subir bastantes puntos de cordura, en concreto 3 con cada golpe y 2 de vida con cada golpe. Así que si queréis curaros de manera sencilla, podéis utilizar este truco. Y no, no funciona con Chester, así que ni lo penséis en estar haciendo daño a esta pequeña mascota. Por cierto, si golpeamos con el personaje de la muerte durante la tarde, vamos a pasar de quitar 44 a 58, y si lo hacemos durante la noche, vamos a quitar 72, lo cual es una maldita barbaridad. Por lo tanto, con este personaje siempre nos merece la pena luchar durante la noche. Por cierto, hablando de la noche, la parca tiene un pequeño aro de luz alrededor de ella cuando está de noche, así nunca os va a matar Charlie, lo cual está bastante chetado. Por cierto, ese aumento o modificador de daño que tiene la muerte también se aplica para otro tipo de armas, como por ejemplo la lanza. La lanza quitaríamos 34 de normal, pero con la parca quitamos 38. Y si cambiamos por aquí a la tarde, quitamos 49,6 y ya por la noche se va a una cantidad bárbara de 61 puntos. Para que os hagáis una idea de lo bárbaro que es el daño de este personaje, con un cortador de cristal podemos llegar a hacer 122 daños por segundo, lo cual es una maldita barbaridad. Y puede llegar a igualar a personajes como Wanda o Wolgan en términos de DPS, así que bastante bien. Por cierto, al salir con este personaje del portal, vamos a conseguir un corazón delator y una guadaña, que es el arma principal de este personaje, la cual vamos a ver ahora mismo. Para craftearla simplemente necesitamos dos palitos, una cuerda y dos de pedernal. Pero claro, acordaros que la cuerda solamente se puede craftear utilizando máquinas de ciencia, así que realmente necesitamos una de estas para poder desbloquear el crafteo. Este arma tiene un total de 57 puntos de daño de base y 75 usos. Aunque sí que es cierto que es un arma que tiene pocos usos, tenemos que recordar que es muy sencilla de hacer en early game, así que nos va a ayudar bastante en las batallas de los primeros días para masacrar a los enemigos. Y es que vamos a tener en total, junto con el modificador de daño de la muerte, 63 puntos con 8 de daño cada vez que golpeemos. Y acordaros que esto, si estamos por la tarde, se traduce en un total de 83 y si estamos por la noche, como vais a ver, en 102. Así que nada, una barbaridad como estáis observando. Además, su comida favorita es la carne de monstruo, y aunque no recupera hambre adicional al ingerirla, sí que no vamos a perder ni cordura ni vida como si se tratase de Weber, que es un personaje que ya sabéis que la carne de monstruo le encanta. Por lo tanto, os podéis alimentar utilizando la carne de monstruo sin ningún tipo de problema, gente. A nivel de caracterización, la muerte está un poquitito coja, ¿vale? Porque si os fijáis por aquí, encima del cartel de muerte pone Wilson, y debajo pone Thing Game Bob. Así que sí, se les ha olvidado, cambiar esta parte ya es bastante cutre. Luego, si nos vamos por aquí a lo que viene siendo el apartado del mapa, sí que tenemos una pequeña cabeza del personaje, ¿vale? Esto al menos lo han puesto, no han sido tan cutres, pero sí que es cierto que es bastante lamentable que aquí salga puesto Wilson en grande y en mayúsculas. Pero bueno, vamos a dejarlo, chicos, vamos a dejarlo ahí. Y bueno, tampoco tiene Karol, ¿vale? Esto ya sabéis que es algo típico de los personajes de mods, que ninguno de ellos tenga Karol, pero bueno, lo menciono por si acaso alguien se lo preguntaba. Además, podemos cambiar las recetas y todo lo que sea el tema del mod, ¿vale? Podemos cambiarle la vida, aquí tenemos amount of HP, y podemos cambiarle la vida que queramos que tenga el personaje. Podemos poner 95 o podemos ponerle 130. Lo mismo con la cordura, ¿vale? Puede ir de 120 a 90 y hasta 150, 200, ¿vale? Así que bueno, esto lo podéis cambiar y caracterizar como os dé la gana. Lo mismo para el tema de dormir, ¿vale? Podéis poner que nunca duerma o que sí que duerma. Y el tema de su comida favorita, que es la carne de monstruo, también se la podéis quitar. O poner, en cuanto al daño de la cizalla esta rara, ¿vale? La guadaña, podemos cambiársela hasta 42 y hasta 64. Y la velocidad de movimiento, que antes no lo dije, es de un aumento de un 30%, el cual podéis bajarlo hasta que sea normal. También, bueno, podemos cambiar lo que viene siendo la receta de la guadaña, ¿vale? Para que sea más fácil, para que sea bastante más fácil, si no me equivoco, y para que sea, pues, hard, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenéis varias opciones que podéis tener en cuenta a la hora de cambiar un poquitito este personaje. Ya bien sea para que no esté tan chetado o para que lo esté aún más. Y pues nada, gente, espero que os haya gustado este vídeo review sobre el personaje de la muerte en Don't Start Together. La verdad que, bueno, es un personaje que hay algunos detalles que están un poco dejados, como el deba de la caracterización. O sea, que ponga a Wilson en grande y en mayúsculas encima del personaje. Me parece cutre, 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 cutre de 2012. Pero bueno, eso tampoco es una cosa que se vea mucho y no es mucho problema. De hecho, el arte del personaje está mucho mejor que otros mods que he visto por ahí, así que no me quejo. Y bueno, en cuanto a lo que es chetadísimo y tal, pues sí, está súper chetado el personaje. Pero al final, casi todos los que son de mods acaban siendo chetados de una manera u otra, así que tampoco me quejo de eso. Yo por mi parte, esto sería todo, gente. Si queréis que traiga más personajes de mods o los que sea, me lo podéis dejar en los comentarios, dejarme el nombre del mod y tal. Y pues nada chicos, si os ha gustado, dejad un like y suscribiros para más. Y hasta la próxima. Chao, chao.